El Partido Comunista acompaña las medidas que se han estado desarrollando contra la especulación y el acaparamiento. Queremos dejar claro que efectivamente se está demostrando en la práctica que un componente importantísimo, un componente relevante de la inflación en Venezuela es el acaparamiento, la especulación y el sabotaje productivo que ya lo hemos denunciado en otras oportunidades. Como hay empresas, como hay empresarios, mejor dicho, que reducen o eliminan cadenas de producción para a la vez limitar la entrega de bienes sensibles de primera necesidad a nuestro pueblo. Lo hemos dicho con nombre y apellido en oportunidades anteriores. Este tema lo hemos planteado, hemos dicho incluso en Vicepresidencia de la República, con los propios trabajadores y trabajadoras, y no hemos recibido la respuesta correspondiente. Por eso es que la ocupación de algunos grandes comercios y la venta supervisada en muchos casos pasa a ser una necesidad, una responsabilidad del gobierno del Estado venezolano dirigida a golpear la especulación y el acaparamiento que se viene presentando por parte de comerciantes inescrupulosos por comerciantes que lo que le interesa es la máxima ganancia por comerciantes que no se preocupan porque el salario de los trabajadores y las trabajadoras pueda mantener un importante poder al principio. Y no puede ser de otra manera, hay que decirlo, porque esos sectores financieros, especulativos, esos sectores del comercio importador, lo que les interesa, repetimos, no es el pueblo sino la máxima ganancia. Por eso es que no deben recibir ahorras por ninguna vía porque no cambiarán su esencia y su naturaleza porque el presidente de la república o alguno de nosotros lo llame a que reflexione. No, ellos no reflexionan. Ellos solo actúan en función de la máxima función del pueblo. El pueblo Gracias por ver el video.